Buenas noches, que alegría que hayas llegado a Taches. Somos el conjunto de tres edificios que ocuparon la aduana, el Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno. Juntos hemos conformado el espacio público de esta hermosa plaza de San Francisco de Campeche. Desde mi construcción en el siglo XVIII hasta marzo de 1962, serví como oficinas administrativas de gobierno. Fue en ese mismo año cuando mi edificación fue demolida y en su lugar fue construida una fuente llamada de las Estelas. Es en el año 2000 cuando se inicia la construcción de la Biblioteca Campeche, con la intención de rescatar parte de mi estructura y recuperar mi antiguo esplendor. Por ello fuimos reconstruidos con la misma imagen y proporción de los antiguos edificios que ocuparon la Casa de Cabildo desde el siglo XVIII. Y desde junio de 2003, la Biblioteca Campeche. Como se han dado cuenta, desde hace varios meses comenzó la restitución de las murallas con nuevos espacios públicos como la Plaza Juan Carbó, en donde estaba el estacionamiento público a unos pasos de aquí para el disfrute de las familias campechanas y visitantes. Y ahora, en un gran trabajo interdisciplinario de especialistas contratados por el gobierno del Estado, me erijo de nuevo, para hacer realidad la restitución de los edificios de la aduana y el principal, que albergarán importantes museos con la historia de nuestro Estado, proceso que inició en febrero pasado. Hoy, aprovechando la majestuosidad de mi construcción, es que obtengo esta nueva piel, llena de colorido e imágenes de la historia de Campeche. Gracias a las tecnologías de punta utilizadas en esta presentación multimedia, pudimos resumir en imágenes la historia de la que he sido parte por más de 300 años, y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Con este espectáculo multimedia, que se suma a todas las obras que se han realizado en las áreas históricas del Estado, y a la Declaratoria del Patrimonio Mixto de Calakmul, reafirmamos nuestra identidad. Nos reconocemos en los matices de mi nueva piel, que reflejan nuestros orígenes culturales mayas, la rica biodiversidad regional, nuestra herencia religiosa, sin olvidar los tiempos de comercio marítimo y navegación, que provocaron la presencia pirata, así como la particular celebración del Día de Muertos, y nuestra particular alegría durante las fiestas de mi carnaval. Hoy, el gobierno del Estado celebra a Campeche. ¡Que lo disfruten! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ahí está, los campellados tienen que perder. ¡Gracias! 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 Sus alegres paladas, el gordito panadero de Peria, panadería. El gordito panadero de Peria, panadería. Pan, 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 caliente, para un muño tan matido que ojalá es a tres por veinte. Tan dulce como los ojos de la que está geomamía, así regona las callas el barrio, se ha dado su vida. Vaya cruces, vaya cruces, vaya cruces, las bravas levantan, el de los pies. Estas madres de señores, la tierra de Ramonano se levantan por eso y se llaman los nacerán. ¡Gracias!